Oración poderosa a San Bartolomé para protección San Bartolomé se levantó, cuando el gallo cantó, al pie derecho se calzó, el izquierdo no acertó. San Bartolomé iba por un camino, y a Jesucristo se encontró, pies y manos le besó, pies y manos le lavó. Jesucristo preguntó, ¿Dónde vas Bartolomé? Señor, con usted me iré, a los cielos subiré, y a los ángeles veré. Vuelvete Bartolomé, a tu casa y a tu mesón, que yo te daré mi don, que no se lo he dado a ningún varón. Te daré un don, que no se lo he dado a ningún cristiano. En la casa, que sea tres veces nombrado, no caerá ni centella ni rayo, ni morirá niño de espanto, ni mujer de parto. Ni hombre sin confesión, ni hombre ni mula en el campo, ni del demonio serás tentado. San Bartolomé, apóstol, lanza tu escudo protector alrededor de mí, y protégeme de mi egoísmo y mi indiferencia hacia Dios y mi prójimo. Bendito San Bartolomé, ayúdame a imitarte en todas mis acciones. Concédeme tus gracias, para que yo pueda ver y servir a Cristo en los demás, y trabajar para su mayor gloria. Ayúdame a obtener de Dios las gracias y favores que realmente necesito en mis miserias y aflicciones de la vida. Yo aquí invoco tu poderosa intercesión, confiando en la esperanza de que vas a escuchar mis oraciones. Y obtener, para mí, esta especial petición que te hago, pues la necesito con urgencia y con toda mi alma. Ruego que me la concedas, junto con la gracia de la salvación de mi alma, para vivir y morir como un hijo de Dios, en la dulzura de tu amor y de la felicidad eterna. Amén. Hacer tu petición con mucha fe, desaltas para nuestros y glorias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si te gustaron nuestras oraciones, dale me gusta. Si te gustaron nuestras oraciones, comparte. Si te gustaron nuestras oraciones, únete a nuestro canal. Amén. 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 Amén.